La cifra de personas fallecidas producto de accidentes de tránsito siguen en aumento, donde la mayoría de las víctimas se movilizaban en motos, por lo que las autoridades policiales implementarán una campaña nacional para la protección de la vida de motociclistas. Sin embargo, es importante que las empresas se sumen y capaciten a los trabajadores en la prevención de los accidentes, señaló Luis Sánchez, secretario de la Federación de Trabajadores y Emprendedores, José Benito Escobar. Yo creo que en esto también nosotros estamos obligados a poner de nuestra parte, primero como ciudadanos, también como trabajadores, también como empresarios. Yo creo que es una campaña no solamente del gobierno, porque quienes estamos perdiendo a estos ciudadanos que mueren, lamentablemente, en estos accidentes de tránsito, es el pueblo, pues, es decir, somos nosotros, pues, entonces perdemos trabajadores, perdemos, es decir, personas que están calificadas y desempeñando alguna actividad económica, ¿verdad?, en cualquiera de los sectores que estén laborando, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importantísimo que no se sumen los empresarios a esta campaña, pues, ¿verdad?, en otros tiempos lo han hecho, pues, es decir, yo creo que ahora es el momento también de sumarse, pues, a esta campaña, porque Nicaragua es de todo y entonces todos debemos poner un granito de arena, pues, en este aporte, ¿verdad? Sánchez destacó la importancia que los conductores apliquen la cortesía al momento de movilizarse en su vehículo en las calles. Los espacios, pues, es decir, por los desvíos y por, es decir, entonces y el horario, las horas pico y todo esto se vuelve estresante, evidentemente, es decir, entonces nosotros tenemos que luchar contra ese estrés laboral, el cual lo traemos a la oficina, salimos de ella, de nuestra función de trabajo, es decir, pero necesitamos movernos de tal forma, es decir, que podamos hacerlo prudentemente, sobre todo permitir que la cortesía, ¿por qué no?, pues, ya, la cortesía que no se mira, pues, tiene que salir, pues, nuestro buen deseo, ¿verdad?, y nuestro esfuerzo para ser cortés en las carreteras, ¿verdad? Datos de las autoridades registran que del 25 de septiembre al 1 de octubre resultaron 16 personas fallecidas y 39 lesionados producto de los accidentes de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez.